Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Soy un cac! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa de mí gusano malvado! ¡Soy un pro player! ¡Soy un cac! ¡Te lo tenías merecido gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡No te quedas! ¡Jojojojo! ¡Estoy get top! ¡El gran árbol! ¡Ahí te quedas! ¡Ya te quedas! ¡Aquí mando yo! ¡Usa a los malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese abusado loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Si os ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!